Hace unos meses le presentamos aquí las denuncias de Hania Gastelum, la hija de un predicador quien asegura que su padre y toda esta bola de personajes que forman parte de esta iglesia se están aprovechando de los feligreses, se están aprovechando de los creyentes, se están aprovechando de los fieles. Entonces vamos a escuchar la más reciente denuncia y a ver obviamente aquí en Sin Censura la más reciente denuncia a través de las redes sociales que hace Hania Gastelum. Yo vengo de un ministerio en el cual aprendí varias cosas, yo crecí ahí de los 13 años estaba sirviendo, tengo 30 años de estar en el ministerio en lo que se llama la cuestión evangélica y yo simplemente quiero hacerte la pregunta, ¿sabes tú en realidad cuánto gana tu pastor o cuánto gana tu apóstol? ¿Te has puesto a pensar cómo es que ellos multiplican el dinero? ¿Cómo es que ellos lo manejan? Acuérdense que la gran mayoría de las iglesias son 500 a 1 C3, quiere decir que ellos tienen que apegarse a leyes que el gobierno federal ha hecho. Quiero hablar de esto porque nadie habla de estas cosas, es muy importante saber. Yo vengo de un ministerio donde yo contaba la ofrenda alrededor de unos 10 años, 10, 15 años yo contaba la ofrenda. Nosotros recogíamos alrededor, estoy tirando números brutos, una iglesia de alrededor de unos 1,500 miembros de hace unos dos años para atrás, no quiere decir que ahorita estén ganando eso, pero ganaban alrededor de 20 mil dólares por fin de semana. Eso es incluyendo las ofrendas que le pedían a los niños, esto es excluyendo los eventos, los retiros, es excluyendo actividades como la pedagogía, como enseñanzas que ellos cobraban la entrada. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de qué está pasando aquí porque nadie está hablando, nadie quiere tocar ese tema. A mí me han amenazado de muerte por abrir la boca y decir estas cosas, pero tenemos que hablar la verdad. Si son 20 mil dólares, alrededor de unos 10 mil a 12 mil dólares son dinero que está contabilizado que se tiene que reportar a la IRS porque la gente pone el nombre en un sobrecito. En ese sobrecito va el nombre, va el monto y eso quiere decir que hay un récord, que la IRS no solamente es el único que mantiene el récord, sino tú también si tú pones el nombre en un sobre. Los pastores bajo las reglas de la 501C3 tienen mensualmente que estar diciéndole a la gente lo del sobrecito y lo del orden. La gran mayoría de ellos no lo hacen porque no es conveniente. A ellos les conviene que tú pongas la plata en el alfolío, en la bolsita de esos que ellos utilizan para levantar la ofrenda. Ellos quieren que tú pongas la plata cash. Es lo más conveniente. Es la misma situación que pasa en los callejones de Los Ángeles. Que en los callejones de Los Ángeles no se puede controlar cuánto cash es el que fluye. El IRS tiene problemas grandes en ese aspecto. Por eso es que se dice que las iglesias son un lavado de dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú pones cash no hay manera que lo controle nadie porque no lleva nombre, no lleva fecha, no lleva un monto. No hay una manera de controlar ese cash. So, de los 20 mil dólares que estemos recogiendo cada fin de semana, alrededor de 12 mil dólares son el único dinero que se reporta a la IRS en realidad. Lo demás, el pastor se lo echa a la bolsa, incluyendo con un salario de unos 5 mil dólares a la semana. Haga números. 5 mil dólares más unos que unos 9 mil cash. Estas son las denuncias y muchas más que ha hecho Hania Gastelum y que han corrido como pólvora en las redes sociales. Por estas denuncias asegura que ha sido amenazada de muerte, ha sido amenazada con acción legal. Y le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar sin censura de este caso que afecta, que va directamente contra una iglesia, una de las iglesias que dirige precisamente su padre. Hania Gastelum, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás Vicente? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bendecido, gracias a Dios. Y pues con interés de saber en qué va este caso, porque la última vez que platicamos hace unos meses aquí en Sin Censura, hablabas precisamente de amenazas de muerte, amenazas de acción legal. ¿Qué es lo que ha pasado con estas denuncias que realizas? Háblale a nuestra gente, dale un contexto. ¿Cómo se llama? ¿Qué denominaciones? ¿Qué religiones? ¿Quiénes son estos personajes que tú estás denunciando? Sí, vamos a comenzar primero. Ellos son los ministerios llamada final en la ciudad de Downey. Comenzando con la cabeza, que es Oto René Azurdia, el apóstol principal. Debajo de él se encuentra mi padre, que es Andy Zamora, que es de la obra de Orange y está bajo la cobertura de Oto René Azurdia. Lo que sucedió hace unos meses es que ellos amenazaron. Primero lo que hicieron es, pues obviamente el señor Oto Azurdia no le gustó esta situación y pues aconseja a mi padre que me lleve hacia la corte y le dice que me peguen la demanda, que eso no está bien porque esto va a afectar a sus iglesias. Mi papá me pega la demanda y no solamente bajo el nombre de Andy Zamora, sino también como la iglesia obra de Orange. En ese momento que me diste la entrevista, no podía yo hablar de nada absolutamente porque no sabía los procedimientos, no podía ni siquiera dar entrevistas. Además, al haberte dado la entrevista a ti fue más bien un riesgo grande ahí. Y te agradezco la confianza, Jania. Oh sí, te agradezco a ti también el tiempo y fíjate que ese es el tiempo genuino que tenemos nosotros que hablar. La verdad, el pueblo hispano, la gente ilegal son las víctimas de estos hombres. Me decías que esta iglesia tiene tentáculos en México y en Centroamérica. Sí, todos ellos tienen iglesias en toda Latinoamérica. Tienen universidades donde se clonan ellos mismos. ¿Cómo? Claro, ellos tienen que formarse a sí mismos, tienen que ordenar a sus pastores y tienen que enseñarles cómo es el negocio. ¿Verdad? Ahora... Hablas de negocio. Muchos hubieran pensado que una iglesia, un grupo de fe sería otra cosa. ¿Lo ven como un negocio? No, lo que pasa es que ellos para poder legalizarse con el gobierno de los Estados Unidos, y esto también pasa en México y pasa en muchos de los países latinoamericanos, tienen que registrar sus iglesias como 501C3. Y es por eso que esto es muy importante lo que estamos haciendo en esta mañana. Porque el día 17 de enero la Corte les votó a ellos toda la demanda porque es ridículo. Una de las razones más fuertes es que nosotros, como hispanos, y nosotros como seres humanos tenemos derechos civiles. Y estamos... eso está comunicando a la comunidad hispana algo de sumo interés. Por ejemplo... Perdón, déjame interrumpirte aquí, Jania. El 17 de enero se desechó en corte la demanda que te habían interpuesto, la acción legal contra ti. Sí, porque lo que sucede es que él demandó, no solamente por parte de él, sino también por parte de la iglesia, y el juez vio eso como malintención, girarme la iglesia encima a mí, y siendo él mi padre. Pero es que mi padre estaba bajo presión. ¿Por qué te demandaban por decir cosas...? Por el video que acabas de subir, y ellos lo que pasa es que no quieren que yo diga la verdad en cuanto a los diezmos. Porque se les arruina el negocio. Ahorita estuvieron diciendo en la demanda que querían hacerme a mí pagar el dinero que ellos han perdido de diezmos. Imagínese usted una corporación como ellos, 501-C3, demandándome a mí por todo lo que han perdido por el video. Para que la gente entienda, las entidades 501-C3 son entidades no lucrativas. No lucrativas. Hay 29 diferentes tipos de organizaciones no lucrativas bajo el 501-C3. Hay mucho más del 501-C3, hay el 4, el 5, hay varios. Son iglesias evangélicas, ¿no? Estas a las que te refieres. No, a estas sí, pero todas las iglesias, no importa, sin importar la denominación, tienen que registrarse por 501-C3. Pero las que tú estás denunciando por malos manejos son iglesias evangélicas. Sí, exactamente. Exactamente. Jania, después de que en corte se desecha la demanda en tu contra, por las denuncias que tú has hecho, por este video que se ha hecho viral, por esta entrevista que nos concediste y en la que hablas sin pelos en la lengua de esos malos manejos que dices tú haber visto, que tú fuiste, estuviste ahí en las entrañas de la iglesia, tú te encargabas de la contabilidad. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que buscas hablando de esto? Es que esto es sumamente importante, especialmente para los hispanos ahorita. En este preciso momento ellos se encuentran haciendo seminarios donde están, según ellos, educando a los hispanos de sus derechos. Pero ellos no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es tratando de retener lo que los mantiene a ellos. Si ellos genuinamente quieren ayudar al hispano ilegal en este país, que comiencen a emigrar a la gente con papeles. O sea, ya que ellos brinden los papeles para emigrar a esos montón de ilegales o personas que no tienen papeles en el sur de California. Ahora ellos lo que están haciendo, ahorita dicen que no cobran, que los derechos y no sé qué tanto, pero en realidad ellos lo único que pueden hacer bajo los estatutos del 5113 es educar al público. Ellos no pueden ir contra el gobierno. Porque ellos son del gobierno, ellos son instituciones del gobierno federal. O aprobadas por el gobierno federal. Exacto. Ellos no pueden persuadir a nadie, a ningún partido político o nada de eso. Exacto. Oye, Jania, hace meses cuando te entrevistamos por primera ocasión me decías, yo no puedo hablar de muchas cosas por los abogados, por el caso legal en mi contra. ¿De qué sí puedes hablar ahora aquí en Sin Censura? En este preciso momento puedo hablar lo que yo quiera. Puedo hablar montos de dinero, puedo hablar de todo, porque la corte dice que ellos jamás, nunca más me pueden pegar una demanda por el video que yo publiqué, porque es de índole público y porque yo soy una persona pública y estoy avisándole a la comunidad cosas que son de la comunidad. ¿Qué tiene que saber la comunidad? ¿Qué tiene que saber el hispano en Estados Unidos y nuestros hermanos latinoamericanos acerca de cómo se maneja esta iglesia? Repíteme el nombre y la denominación, por favor. Iglesias, ministerios, llamada final, en el sur de California y por todo el mundo. ¿Y qué tiene que saber la gente de estos que dices tú son malos manejos? ¿A qué te refieres con malos manejos? ¿A qué te refieres con que están haciendo un negocio con la fe de nuestra gente? ¿A qué te refieres con que reciben grandes cantidades y muchas veces los pastores viven en la opulencia? Claro que sí. Cuando ellos les exigen diezmos, los cuales no pueden exigir bíblicamente hablando, pero ellos los exigen. Ellos están sosteniendo familias, dinastías, están sosteniendo gente que están viviendo en la gloria. Y lo peor de todo es que manipulan a la gente mentalmente, manipulan a la gente emocionalmente. Y esta gente vive de viaje en viaje. Hay muchas cosas que no cuadran. ¿Viven en lujos? Oh, claro. Ellos tienen casas. Ahorita acabamos de descubrir que el señor Azurdia acaba de hacerse un hotel o un tipo de sandals hotel allá en Guatemala. Ellos le predican a la gente que tienen que ser inversionistas, que tienen que ser ricos. Ellos predican la prosperidad. ¿Cómo? ¿Al pobre, al jodido, al indocumentado, al trabajador le dicen yo como pastor, como tu guía tengo que ser rico? No te lo dicen así, descaradamente. Lógicamente que ellos tienen labia, ¿verdad? Pero sí te voy a decir la verdad, no es justo con los hispanos. Si de verdad quieren ayudar a los hispanos, que ayuden con su institución 501C3 a inmigrar a la gente. Que les den dinero, que los sostengan. Si es verdad que quieren ayudar a la comunidad, comiencen sus programas, comiencen a ayudar a la comunidad hispana en realidad. A través de nuestra transmisión en Facebook Live, en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano, Sandy Hernández pregunta, ¿quién sabe qué busca esta señora? ¿Qué busca Jania Gastelum al denunciar esto? Muchas cosas. Busco que la gente se dé cuenta quiénes son en verdad. Busco también que la gente no se deje engatusar por esta gente. Ellos han tenido problemas legales graves, situaciones en México, donde ellos quitan los títulos de las casas a la gente. Hay un tal Cayetano allá en México que les ha quitado dinero a muchas personas y títulos de casa y no ha hecho ningún templo. Esas son acusaciones muy fuertes, Jania. Claro, tenemos testigos, tenemos todas las personas que han colaborado en dar esta información. No solamente esto. Nosotros no estamos aquí para hacer plata. Nosotros no estamos aquí para estar extrayéndole el dinero a la gente pobre. Tú hablas de tu padre. También es un pastor de esta iglesia en el sur de California. Tu papá vive entre lujos. ¿Se ha aprovechado del dinero de los fieles? Pues claro que sí. Lo que pasa es que ellos han sabido esconder el dinero. Han sabido poner casas, carros bajo el nombre de otras personas. Compran propiedades bajo el nombre 501 C3 para no pagar impuestos. Las iglesias tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos. No hay razón por qué las iglesias no paguen impuestos. Tienen. Jesucristo pagó el impuesto. Entiendo. Porque ellos no. Entiendo que ellos se hayan molestado y que te hayan demandado. Te hayan llevado a corte para callarte. Pero si se han cometido tantas tropelías. Si se han cometido tantos ilícitos desde esta iglesia. ¿Por qué no llevarlos ante las autoridades, Jania? Lo mejor que se puede hacer en un caso como estos. Yo he tratado. Porque yo pensaba antes que era acusarlos con el IRS. Pero eso no sirve. Lo mejor que se puede hacer en este caso es denunciarlos ya al Congreso de los Estados Unidos. Para que comiencen las investigaciones. Y obviamente una sola persona no puede hacer eso. ¿Y la policía? La gente hispana se tiene que despertar. No, la policía no hace nada. ¿Por? A nadie le importa esto. El IRS no le importa tampoco. ¿Por qué lo dices? Porque es dinero que tiene que entrar y salir. Tenemos en la línea a otras personas. Y quiero también darles la bienvenida mientras tú te quedas con nosotros en línea, Jania. Gastelum se encuentra Jorge Montoya. Tengo entendido desde Texas. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Te saludo desde esta ciudad. Un abrazo para ti. Gracias por tu espacio. Saludos a tu amable audiencia. ¿Usted es pastor? No, yo no soy pastor. Yo prácticamente soy, en una parte soy evangelista y soy coordinador de algunas campañas en Estados Unidos, México y Centroamérica. ¿De esta iglesia, de esta denominación? No, Vicente. No, no, no. Yo no tengo nada que ver con... Ese es un caso más de los muchos que hay, ¿no? En diferentes países, en diferentes localidades, en diferentes denominaciones. Y bueno, no. Yo no tengo nada que ver con esta iglesia. Cuando escucha a Jania Gastelum hablar de esto, ¿qué piensa? Mira, es una pena grande realmente lo que está sucediendo. Bueno, bíblicamente nos habla precisamente la palabra que esto sucedería, ¿no? Es una pena que estén haciendo mercadería con el pueblo. Bueno, lastimosamente la gente muchas veces cae en no hacer a lo mejor ídolos de barro, sino de carne y hueso. Y entonces hasta defienden a estas personas, a estos barbajanes que muchas veces, bueno, pues se aprovechan de una forma tan tremenda, tan terrible del pueblo, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se sigue? ¿Qué podemos hacer más allá de la denuncia de Jania, de nosotros estar en este espacio denunciando, como hemos sido muy enfáticos por los últimos años desde nuestras trincheras? Jorge, ¿qué? ¿Qué más puede hacer esa persona que, pues, está siendo abusada a través de la fe? Jorge, bueno, mira, es que lo más importante es no callar, porque resulta que tú estás, la verdad es la que te está avalando. Muchas veces la gente piensa que cuando uno tal vez alza la voz, la gente quiere confundir que estás difamando a alguien. Entonces, mira, en el caso particular mío, por decir, yo hace más o menos aproximadamente unas dos semanas estuve en la ciudad de Houston, Texas, donde me tocó, pues, directamente ir a hablar con uno de estos evangelistas que se han hecho de mucha fama y lastimosamente están engañando también a las personas. Entonces, este pastor específicamente es de nombre evangelista Gary Lee. Entonces, este hombre lo que está haciendo precisamente fue de que, pues, unos pastores en México, específicamente en Chiapas, México, pues, de alguna forma se comunicaron con él para tratar de hacer una campaña en México. Y, bueno, pues, este hombre evangelista Gary Lee, pues, le requirió unas cuestiones económicas, entre ellas, que le mandaran un dinero y pa, pa, pa. Entonces, los pastores de allá accedieron, ¿verdad?, de alguna forma a mandarle ese dinero. Este evangelista simplemente se, pues, se escondió, se le dio, pues, las ganas de cancelar, por decir, la campaña que previamente ya estaba puesta ahí. Por último, se le escondió a los pastores de Chiapas y lastimosamente se embolsó este dinero. Entonces, yo lo fui... ¿De cuánto estamos hablando? Mira, en efectivo a esta persona le mandaron alrededor de 850 dólares. Ahora, recordemos que para hacer uno de esos eventos, pues, no solamente es el dinero en efectivo que se le puede mandar, en este caso, por decir, al evangelista, sino lo que se hace también en radio, anuncios, en slogans, en pancartas y toda una serie de... Va a parte de los permisos en el municipio para poder hacer este evento. Entonces, vuelvo y repito, aquí lo más terrible de todo esto es que este hombre, pues, quiso cancelar. Ahora, él está en todo su derecho de cancelar por el motivo que él quiera, pero lo que no está en su derecho es de embolsarse el dinero y simplemente no regresar el dinero. Entonces, ahora, este hombre, igual como en el caso de Jania, este hombre ahora me quiere echar a mí a la iglesia encima, me está amenazando que me va a llevar a la corte, que me va a acusar de varios delitos. O sea, esta situación recién empieza conmigo, ¿no? Entonces, lo lastimoso es de que yo tan solo fui y me acerqué y le dije, vengo de parte de los pastores de Chiapas para que nos digas cómo vas a regresar un dinero, pues, que te embolsaste, ¿no? Para él eso fue una ofensa y él desde ese momento me ha declarado, pues, la guerra en cierta forma. Bueno, ¿estás en la línea Jania? Sí, estoy escuchando. A ver, este tipo, Gary Lee, ¿también forma parte de la iglesia de la que forma parte tu papá y que has denunciado? No, este es mucho más grande. Ellos son pastores que están reunidos para saquear en realidad a la comunidad hispana. Es importantísimo avisarle a la comunidad hispana, a los pastores de otros países y de Estados Unidos. Por favor, hermanos, Gary Lee y gente como Gary Lee, si usted los va a invitar a una campaña, haga contrato, haga contrato, porque estos sinvergüenzas se embolsan el dinero y no lo devuelven. Y yo lo vi pasar en el Ministerio de Llamada Final con los retiros. Que la gente da el dinero, pagan su cuota de 250 dólares, 350 dólares, y si la persona cancela, no le devuelven el dinero. Y quiero decir claramente que esta no es una campaña en contra de las iglesias evangélicas o evangelistas o lo que sea. No es contra tal o cual iglesia, es una denuncia y hemos accedido a escucharlas porque definitivamente es importante que se haya desechado la demanda en contra de Hania Gastelum por parte de esa iglesia a la que ella ha denunciado tan fuertemente. También tenemos en la línea telefónica, y le agradezco a Jorge Montoya que me tenga paciencia, a Fernando Cordero. ¿En dónde se encuentra usted, Fernando Cordero? Sí, ¿qué tal? Un saludo aquí de Los Ángeles, California. Fernando, a ver, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué le aporta a esta denuncia que estamos haciendo sin censura? Sí, lo que en realidad está pasando es demasiada ignorancia por parte de hermanos en Cristo, seguidores del Señor, de que cualquier que se diga apóstol hoy en día, la gente les cree sin dudarlo. Cuando la Escritura nos muestra totalmente todo lo contrario a lo que ellos dicen, estos apóstoles modernos dicen que ellos no nacieron para ser pobres. Entonces, así como no, ellos no nacieron para ser pobres porque reciben cientos de miles de dólares en diezmo. Sí, claro, así a cualquiera no nació para ser pobre, ¿cierto? Perdónen mi sarcasmo, Fernando, Jorge, Jania, pero así como veo el negocio, me voy a lanzar como reverendo, pastor y voy a abrir mi propia iglesia porque se oye que deja muy buen dinero. Sí, es muy lucrativo. No es el colmo. No, Vicente, quería agregar algo. Fíjate que ayer en la mañana sacó Gary Lee un video atacando directamente a Montoya, que se encuentra aquí con nosotros, y él cometió varios delitos en vivo, lo amenazó, amenazó a su hijo, amenazó en decir que va a quitarle la visa a David Diamond, que él tiene palancas con Trump, que tiene palancas con el gobierno para quitarle la visa. Esta gente es una mafia. Jania, tú has denunciado que te han amenazado de muerte. ¿Quién te ha amenazado de muerte? A mí me ha amenazado de muerte mi padre, cuando amenazó a mi esposo, tenemos eso en récord y está en la ciudad de Orange, y también me han amenazado los pastores de jóvenes de Garduño, de Víctor Garduño. Tengo todo en récord y está ya con la policía lo que me han amenazado. Me quieren matar, dicen que me quieren violar y me quieren matar por hablar del diezmo. Estos son los pastores de jóvenes de Víctor Garduño. ¿Y eso no puede denunciarse a las autoridades, Jania? Sí, pero ellos no hacen nada. Es lo triste que pasa en este país. Tú puedes tener esa información en la mano. Si no hay sangre, no hacen nada. Jorge Montoya, estas amenazas a las que se refiere Jania Gastelum, ¿cómo las ha digerido? Si es que las ha digerido ya. Bueno, mira, ¿qué tal las he digerido? Que yo precisamente tuve que eliminar mi WhatsApp porque personas, seguidoras, o como tú quieras llamarle acerca de este evangelista garilí, me contactaron mi teléfono y ese día inclusive pensé que mi teléfono se había descompuesto. Me entraba una cantidad bárbara de mensajes con gente precisamente con tipo de demasiadas amenazas y en varios conceptos, pero lo más triste es eso, ¿no? Que tú estás enfrentando, en este caso, a mi persona. Yo estoy encarando a este señor y lo fui a hacer con respeto. No creas que fui ahí a tirarle cobosas y a golpearlo. No, no, mi intención nunca ha sido, inclusive, ni personal. Yo tan solo fui, lo encaré, le dije, mira, si se te olvidó que allá dejaste botados a estos hermanos. Inclusive, mira, hasta dónde llega esto, Vicente y amigos que nos están escuchando. Para este evento en Chiapas, hasta el alcalde fue invitado, el alcalde del municipio de Chiapas fue invitado junto con el ayuntamiento y ellos firmaron donde ellos iban a estar en este evento. ¿Ciapas es un estado? ¿Te refieres al gobernador o te refieres a algún municipio en particular? Mira, hay un municipio en particular donde se hizo el evento. Entonces, exactamente en el municipio donde se iba a realizar el evento, el alcalde estaba invitado juntamente con el ayuntamiento. Entonces, lo más triste es precisamente que estas gentes deciden cancelar y no se dan cuenta hasta dónde llega esto, ¿no? Entonces, eso es lo más terrible. Yo no estoy denunciando con su vida personal. ¿Qué tan poderoso es este hombre que estás denunciando? Pues mira que es bastante conocido este hombre y lo lamentable es que precisamente el video que está diciendo Itajani ahí que hizo en la mañana él, ayer, él habla de muchas como influencias y eso es un punto muy grave porque él menciona de que ya habló con el FBI, ya habló con el fiscal que es muy amigo de él. Él está hablando como que gracias a las influencias que él tiene es posible que se vayan... ¿Y no es momento de presentar una denuncia ante las autoridades, Jorge? Mira, efectivamente, en México ya se levantó una denuncia contra este hombre con esta situación, el abogado del pastor Pedro, allá en Chiapas, bueno, se pusieron en la mesa estas situaciones y se llevó ante el Ministerio Público precisamente levantar esta denuncia. Yo, a la vez, yo prácticamente tengo, gracias a las relaciones exteriores en México y acá al consulado mexicano, yo tengo un poder legal de estos pastores como representante porque vuelvo y repito, yo no tengo nada personal contra él, pero yo soy el representante acá en Estados Unidos de los pastores como ellos no pueden venir acá a Estados Unidos, yo soy quien está representando esta situación y por eso fui y lo encaré y le dije que puede regresar a ese dinero. Aquí el único punto es que él se embolsó un dinero y no lo quiere regresar. Tan es así que sacó ayer el video que decía, ya reconoce, porque el primero no reconocía que el de la campaña en el pastor, no, ahora ya lo reconoce y sí reconoce que canceló, él da sus motivos bastante, que dejan mucho que desear, pero vuelvo y repito, ya de perdida lo está reconociendo que efectivamente, pues, y se quedó con algo ahí. Jorge, quiero nuevamente aclarar, yo no tengo ninguna intención de dañar a alguna denominación o la fe de nadie. Si es tan pobre su fe que después de estas denuncias va a dejar de creer, pues pobre de usted. Pero desde esta trinchera hemos denunciado lo mismo a sacerdotes católicos, hemos levantado la voz contra los abusos sexuales en la iglesia católica, contra la segunda o tercera colecta que muchas veces se hacen en las misas católicas, lo mismo hemos hablado de luteranos, anglicanos, evangélicos, a mí no me importa, lo que me importa es darle voz a aquellos que se sientan frustrados, que se sientan abusados, que se sientan vulnerados desde la fe, porque eso es no tener Dios o no tener madre. Fernando Cordero, nuevamente voy con usted al área de Los Ángeles, California. Déjeme nada más aclarar, ¿se conocen entre sí? Jania, Jorge, ¿usted? Bueno, con Jorge no, pero con Jania sí, sí nos conocemos desde hace algunos años. ¿Qué usted ha visto, qué abusos ha visto dentro de la iglesia? Bueno, a lo que vamos y lo que denunciamos en el Facebook es más que todo las herejías, que esta gente, que son falsos maestros, ellos se introducen con bastante sutileza, y no solo eso, manipulación y engaño a través de, tienen una radio que se llama Radio Sion 540 aquí en el área de Los Ángeles, pura manipulación donde ellos piden y piden y son cientos de miles de dólares que colectan. Son 540 dólares por persona, por cabeza, que piden. 540 dólares. Ah, pues a todo lado. La fe tiene precio, 540 por cabeza. Para ellos sí, tienen precio. Ellos dicen que la fe sin obras, lo que hacen es una manipulación, engaño con palabras fingidas, por supuesto, que si tú le das a Dios, Dios te va a llevar a un nivel de prosperidad más alto, que Dios te bendice a través de tus ofrendas, que la ofrenda es sagrada, que la ofrenda todo es envuelta del dinero, con tal de ellos salirse con la suya. Cuando el Evangelio de Cristo nos enseña a caminar por fe, a vivir por fe, y no por dinero, por dinero cualquiera vive. Y hasta la fecha nosotros trabajamos duro, vivimos por fe, caminamos por fe, porque amamos la palabra del Señor, creemos en el Señor, no le cobramos ni un 5 a nadie, ni tampoco engañamos, ni manipulamos, ni queremos la fama. Según ellos nos acusan de que queremos 15 minutos de fama. En ninguna manera. Ellos son los famosos, ellos son los que están difamando el Evangelio. Ellos lo están difamando. Jania, hemos visto, hemos conocido los detalles de ciertos pastores, de diferentes denominaciones, no solamente de la Iglesia Evangélica, que viven en la opulencia, en mansiones, que tienen incluso jets privados, aviones privados. ¿De ese tamaño están las cosas en tu iglesia? ¿O en la iglesia en la que formabas parte? Sí, el pastor Adriel Levitz es dueño de un avión, y ellos pasean a Otto Azurdia en ese avión. Ellos son dueños de edificios, ellos son investments, o sea, ellos hacen inversiones en real estate. Ellos, entre ellos hacen negocios fuertes, tienen negocios hasta en Colombia, tienen negocios en Dubai, tienen negocios, y eso es entre las personas más fuertes, más allegadas a la cabeza. Voy a decir esto, Jania, si así están las cosas, necesita haber pruebas, porque en una democracia, acusaciones sin pruebas son delitos, difamación. Sí, yo tengo los títulos de los aviones, tengo los títulos, tengo las demandas en las manos, que ellos, uno de ellos perdió la licencia para vender casas aquí en California, se tuvo que ir para Florida, allá están haciendo esplatar. O sea, todos estos documentos yo los tengo, y yo sé muy bien las situaciones legales en las cuales me voy a meter al hablar de esto. ¿Por qué no hacemos una cosa y hacemos el compromiso con nuestra audiencia, Jorge Montoya, Fernando Cordero, Jania Gastelum, que nos hagan llegar documentos que sustenten estas denuncias, y si hay amenazas de muerte que se hagan las denuncias correspondientes con las autoridades para sustentar precisamente esto que están diciendo y volvamos a enlazarnos en los próximos días para darle seguimiento a esto, porque creo que pica y se extiende. Sí, hay otro problema también importante que hay que decirle a la comunidad hispana antes de que terminemos, Vicente, es tienen derechos, tienen derechos, ellos pueden denunciarlos a las autoridades, lo único que necesitamos es unirnos, estamos más que dispuestos a escucharlos y atender sus necesidades. ¿Con qué nos despedimos, Jorge Montoya? Espero que acepte el compromiso de regresar a hablar sin censura en los próximos días. Por supuesto, la verdad, agradezco el espacio, y yo, mira, quisiera cerrar con esto, bien dijo ahorita Fernando ahí, de que estas personas quieren acusarlo uno de 15 minutos de fama, yo en el caso particular, yo era asistente de Juan Gabriel, o sea, yo le digo inclusive a este garilillo, le dije en un video, que yo no busco fama, yo ya vengo de allá, entonces lo terrible es que estas personas tratan de como de... ¿De Juan Gabriel el cantante? ¿Usted fue asistente de Juan Gabriel el cantante? Sí, el cantante Juan Gabriel, correcto, entonces... ¿En paz descanse? Ya, correcto, entonces, es por eso que yo le contestaba a este hombre y le decía que yo no quiero fama, si yo ya vengo de la fama, lo que pasa es que cuando esta gente la descubre, trata siempre de desprestigiarte para ellos quedar como héroes, aunque estén ocultando sus mentiras, entonces, yo inclusive, yo le dije en este video, yo, mi sugerencia a los pastores que invitan a esos evangelistas a ese tipo de movimientos que hacen, mi consejo es que hagan un contrato, eso es lo que yo dije ahí, que yo les sugería a los pastores que hagan eventos como estos, para que no haya estas situaciones, estos roces y estos tal vez malos entendidos, como tú quieras llamarle, que lo más importante aquí, se me hace que es que es mejor que hagan un contrato, en el contrato especifican exactamente en qué fecha van a estar, si se va a dar un dinero, si no se va a dar un dinero, cuánto se dio, y si en dado caso, en alguna de las partes, no cumple, ¿qué va a pasar con ese dinero que se puso en medio? Entonces, ese es mi consejo y es por eso que yo, en ese video, lo dije claramente que es lo más importante que podríamos hacer al ver la situación que se está pasando ahorita en muchos lugares con este tipo de eventos, este tipo de evangelistas. Quedemos al pendiente, Jorge Montoya, y estaremos en contacto con usted en los próximos días para darle seguimiento a esto. Fernando Cordero, ¿cómo se despide? ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todos. Lo más es que la gente que está siendo expuesta a estas situaciones, ellos tienen el derecho de preguntar, tienen el derecho hasta bíblico. La gente lo que pasa es que está tan atemorizada que ni ellos mismos se pueden preguntar a sí mismos. Las ponteras de doctrinas que están escuchando alrededor, más que todo de estos grupos como Enlace de Costa Rica, TVN, Llamada Final, Elín, Evenecer, todos ellos son una bola de falsos maestros y herejes. El pueblo que está dentro de ellos, hermanos, el pueblo que está en ellos, ellos están cautivos, fascinados por una falsa doctrina de prosperidad, y por ende ellos mismos pueden preguntarse a sí mismos lo que están oyendo. Bueno, ellos, hermano, hay que preguntar, hacer preguntas bíblicas bajo un verdadero contexto bíblico. Eso es, y bueno, saludos a todos, hermanos. Quedamos al pendiente, Fernando Cordero, Hania Gastelum, ¿hacemos ese compromiso que nos haga llegar documentos para sustentar las acusaciones? Claro que sí, yo tengo todo el material, lo puedo entregar, y pues te agradezco el apoyo, porque el mundo tiene que saber esto, la gente tiene que saber, hermanos hispanos, latinoamericanos, personas que no tienen papeles indocumentados en este momento, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado dónde van, porque hay lobos rapaces que no van a dejar que ustedes sigan dando el dinero que tienen que darles a ellos, supuestamente. Cuídense, porque no están por ustedes, están por sus ofrendas y por sus diezmos. Y yo voy a decir, con mis groserías de siempre, habrán chingado los ojos, por favor, no es contra una denominación en particular o contra una iglesia, abran los ojos, qué diferencia existe entre esos pastores que piden dinero a los brujos que les prometen quitarles un amarre por miles de dólares, por favor, desde este espacio siempre comprometidos con la verdad y quedamos al pendiente para darle seguimiento en los próximos días a estas acusaciones, a estas denuncias que hacen Hania Gastelum, Jorge Montoya y Fernando Cordero, les agradezco por su confianza y estaremos platicando más adelante en estos días. Gracias, muy buenas tardes a todos y que tengan y que tengan Gracias.